Honorable Asamblea, al pueblo de México, ¿para qué le buscamos mangas al chaleco? Si las cosas están tan claras. Pero si no fuera así, vamos a ver qué es lo que hoy estamos discutiendo en esta agenda política. Estamos discutiendo nada más y nada menos la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad 164-2024 y sus acumuladas promovidas en contra de la reforma al Poder Judicial. Centremos la discusión. Eso es lo que hoy estamos discutiendo. Pero miren ustedes, compañeras, compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios, es interesante y apasionante la discusión que el día de hoy se tiene después de casi dos años de llevar a todos los espacios públicos donde fue posible hacerlo, de discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores la necesidad de la reforma al Poder Judicial y llegar a este día histórico no solamente conmueve, sino compromete, porque hoy estamos viviendo el fin del último reducto del conservadurismo que defendió hasta el final la última tinchera de impunidad y de corrupción que quedaba para que se resguardaran los intereses fácticos más perversos y dolosos en contra del pueblo de México. Celebro que el día de ayer prevaleciera la sensatez de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quizá del último de quien lo hubiéramos pensado por las posiciones que había tomado durante las discusiones y aprobación de esta reforma. Esto logró que no se alcanzara la mayoría calificada requerida para declarar la invalidez de una norma general. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las infundadas acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Sin que la mayoría de las y los ministros lo reconozcan o lo sepan, esta decisión fue, en última instancia, un triunfo para la propia institución. Permítanme explicar, no debemos engañarnos, La Corte desestimó estas acciones de inconstitucionalidad no por un genuino interés en defender la Constitución, no, sino porque se encontró sin alternativas, al no contar con la mayoría calificada. La realidad es que la mayoría de la Corte, ante el límite impuesto por nuestro marco constitucional, se vio obligada a respetarlo, lo cual, aunque mínimo, merece ser destacado. Este acto de autocontención evitó que el tribunal minara aún más su ya frágil y legítima, perdón, su frágil legitimidad y protegió a nuestro país de una incertidumbre legal aún mayor, que habría dañado gravemente al Estado de Derecho. Con esta decisión, la Suprema Corte conserva, aunque sea de manera precaria, la credibilidad que aún le queda y evita sumergir a la nación en una crisis de constitucionalidad creada por la misma Suprema Corte de Justicia. Este episodio, lamentable en muchos sentidos, es un recordatorio claro de la importancia de que nuestras instituciones se mantengan dentro de sus límites constitucionales, pero, sobre todo, es una lección para el poder constituido de que siempre está subordinado, en última instancia, a la soberanía del pueblo, que es la que triunfó. Más allá de los límites diretes, o pudiera ser del protagonismo inútil de gritar y de ofender o recalcar y señalar, hoy estamos viviendo un momento histórico, porque a partir de hoy cambiará completamente el sistema de equilibrios en nuestro país al darle al Poder Judicial, hoy, una característica que no tuvo jamás. Quieran o no, serán votadas y votados todos los integrantes del Poder Judicial y la democratización de este poder traerá consigo transformaciones profundas para nuestra República. Pero, además, quiero decir y señalar, porque esto quedará escrito en los libros de historia de nuestro país, quienes votaron en contra de invalidar la reforma al Poder Judicial, porque cabe hoy la pena señalar, no solamente la defensa, congruencia y valor, de nuestras ministras, Loretta Ortiz, Yasmin Esquivel, Lenia Batres Guadarrama y Alberto Pérez Gallán. Sí, Alberto Pérez Gallán. ¿Y quiénes votaron a favor de invalidar la reforma al Poder Judicial? Para que nunca lo olvidemos. La primer mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia que no supo estar a la altura de la patria, Norma Lucía Piña Hernández, pasará al basurero de la historia. Y las ministras y ministros, José Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjad, Juan Luis González, Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez y Luis María Aguilar Morales. Para la historia. Es cuanto, señora presidenta.